Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor afirma que ha habido una estabilidad de precios de los kilowatts en los últimos cinco meses. Sin embargo, muchas personas aunque están conscientes que están consumiendo la cantidad de energía, estos envían los recibos a reclamos debido a que no tienen la capacidad de pago. Si no es que están esperando que le presten dinero, un dinerito extra, una remesa en un momento determinado y quieren evitar el corte. Entonces esas realidades son las que van afectando al consumidor hoy en día. O sea, los usuarios están buscando modalidades para poder solventar y poder medio pagar con un acuerdo de pago una que otra factura. El problema está que a veces se acumula un reglo de pago por dos facturas, se le vuelven a acumular dos o tres facturas más porque le salió alta, el consumo está muy exacerbado. Entonces el usuario está desesperado. Esas realidades que va viviendo el consumidor realmente es latente, galopante y donde el usuario creo que no tiene posibilidad de irle haciendo. Lo que sí hay que aconsejar al usuario es que tenga un proceso de revisión del consumo, de los aparatos eléctricos, de también de estar ojo al Cristo. Porque también hay que reconocer que Dignorte a veces no lee la factura, pero no lee el medidor, no está pendiente, no le hace descanso de carga a los usuarios, las inspecciones son menos. El interregulador INE realmente las inspecciones son más limitadas por el tema de los recursos. López dijo que en los próximos días lanzarán de manera gratuita una aplicación web que permitirá llevar el control de los aparatos eléctricos. Y poder utilizar metodologías de ahorro, informarte, la aplicación va a tener un espacio hasta para que te informes de las leyes del sector eléctrico. Va a poder tener la posibilidad de que vayas leyendo tu medidor y que vayas anotando de manera digital cuánto está consumiendo tu medidor. Y los cálculos son de manera exacta. O sea, vas a poder quitar un aparato eléctrico, sumarle otro y él te va a dar los datos estadísticos, los datos reales de cuánto equivale en kilo. O sea, vos te vas a dar cuenta si tu refrigerador está gastando mucho, si una refrigeradora gastona, si el televisor, si en verdad los routers que la gente duerme, dormimos pues con los routers de internet, por así decirlo, cuánto está consumiendo en amperaje y en kilo. O sea, todos esos factores realmente se van sumando en el sector eléctrico y que realmente eso tiene que ver con el reflejo de la factura. Noticias 12, Darlen Tellez.